Muchos videojuegos sentaron sus bases iniciales en épocas de antaño innovando en sus mecánicas jugables, e incluso en la mejora de sus gráficos destacándose del resto al intentar darnos algo nuevo que ver y jugar. Varios llegaron a tener éxito, y otros fallarían teniendo malas críticas, pero de allí mismo se rescatarían estas innovaciones para crear muchos de nuestros videojuegos más famosos que conocemos hoy en día, por lo cual, estos títulos que se mencionarán a continuación no solo fueron infravalorados, sino también en muchos sentidos fueron hasta desconocidos por la mayoría de usuarios. Los primeros juegos eran principalmente lineales, y llevaban a los jugadores por un camino predefinido hasta el final. Claro, a veces podías saltarte niveles, pero la verdadera libertad para explorar a tu propio ritmo no era común. Los juegos modernos sandbox tienen que ver con esta libertad, pero sus bases se establecieron allá por 1986 con Starflight, un juego de PC desarrollado por Binari Systems. El título presenta al jugador como el capitán de una nave espacial que explora una vasta galaxia comerciando, luchando y descubriendo una conspiración para hacer que las estrellas se convierten en Nova. Desde el principio puedes ir a cualquier lugar, y esa habilidad fue enormemente atractiva. Los escritores de Mass Effect lo han descrito como una gran influencia. Al igual que las aventuras de texto de cierre online de principios de los años 80s, Portopia ayudó a llenar el camino para juegos de aventuras narrativamente ambiciosos. El juego presenta gráficos en primera persona, jugabilidad no lineal, un mundo abierto y opciones de diálogo ramificadas. La versión de Famicom también incluyó uno de los primeros usos del menú de comandos de apuntar y hacer clic. Todas estas cosas son comunes ahora, pero ese no era el caso en ese momento. Portopia nunca se lanzó oficialmente en Occidente hasta abril de 2023. Aún así, su influencia está en todas partes de los juegos modernos. Antes de que Catacomabies llevara a las masas los simples disparos en laberintos en tiempo real, Core nos dio Corporation, un híbrido de FPS RPG tremendamente extralimitado, en el que el jugador lleva un agente mal equipado y sin fondos suficientes a una instalación de investigación corporativa, con el fin de desactivar su arma biológica secreta. Lamentablemente el título era duro como un clavo y tenía un sistema de control complicado, con solo un trackpad virtual, en el que haces clic con el mouse, controlando la orientación de tu personaje con precisión analógica, pero a través de un método que era todo lo contrario. Si bien técnicamente es muy impresionante, estéticamente también estaba un poco fuera de lugar, con una paleta de colores muy limitada que hacía que la navegación fuera una pesadilla. Puede que no haya dado en el blanco, pero dejó en claro que muchas cosas del juego se dieron en acierto al futuro. Cuando todo el mundo se centraba en sprites y polígonos gruesos, Comanche Maximum Overkill tenía vastos entornos de vóxeles. Durante la larga y oscura era de la DOS, las computadoras eran mucho mejores para impulsar sprites y píxeles individuales que polígonos. Sin hardware de renderizado 3D dedicado, la mayoría de los juegos tenían dificultades para renderizar entornos más naturales de manera convincente, pero este simulador de helicóptero presentaba colinas suaves y onduladas hechas de píxeles volumétricos en lugar de polígonos. Si bien los primeros usos de vóxeles fueron sorprendentemente efectivos en las pantallas de baja resolución de su época, a medida que aumentó la demanda de gráficos más nítidos en los juegos, la tecnología comenzó a alcanzar límites estrictos. De vez en cuando aparece un juego que por sí solo definió un género. En 1992, Westwood Studios sorprendió al mundo con el lanzamiento de DOOM 2, un juego de estrategia como nunca antes había visto el mundo. Ambientado en el mundo de la epopeya de ciencia ficción de Frank Herbert, el título definió casi todos los elementos del género de estrategia en tiempo real, desde la recopilación de recursos, hasta un árbol tecnológico que definía qué unidades podían construir los comandantes. Diferentes facciones con diferentes habilidades, niebla de guerra e inteligencia artificial sólida fueron la guinda del pastel, por lo que no habría Starcraft sin este juego, entre decenas de otros que se influenciaron de él. Solo tú, una red de cosas toscamente talladas en AC, y una misión generada por procedimientos por turnos para recuperar el amuleto de Yendor del abismo, ese era Rock de 1980. Es fácil olvidar que el concepto de Roll-Like, ahora completamente omnipresente en todos los géneros y plataformas, alguna vez fue un pequeño y curioso videojuego, un término que pocos habían oído, y pocos podían definir sin una larga discusión. Hoy en día es una palabra de moda en marketing que se aplica a casi cualquier cosa, sin importar cuán débilmente relacionada esté con Rogue. Si bien los juegos de PlayStation 2 como Devil May Cry y God of War, ciertamente mostraron en la industria mejores formas de hacer las cosas, The Mark of Creed 2002, puede ser el juego de acción de PlayStation 2 más importante que no recibió suficiente atención. El truco de juego central de Mark of Creed, requería que marcaras varios enemigos a tu alrededor con símbolos que correspondían en los botones de la cara principal del DualShock 2. Al hacerlo, podrás rebotar fácilmente entre enemigos presionando el botón que le habías asignado a cada uno de ellos, aunque pocos se dieron cuenta del potencial de este sistema de combate en ese momento. Rockstar y luego usaría una variación de este concepto para Batman Arkham Asylum, y cambiaría el diseño del combate cuerpo a cuerpo en 3D en los años venideros en el proceso. La Dreamcast era con diferencia la consola doméstica más avanzada cuando se lanzó por primera vez. Sega se aseguró de captar la atención de los fanáticos de los deportes con su título de NFL 2K, que tenía una jugabilidad excelente e imágenes impresionantes. Cuando miras la competencia de la época, concretamente Maiden, los jugadores estaban en bloques y las animaciones parecían forzadas. NFL 2K hizo que el juego de fútbol americano pareciera natural y fluido. Los recuentos de polígonos para los jugadores eran muy avanzados para su época. En realidad, los jugadores tenían proporciones similares a las de los jugadores, y en los televisores RT de la época, era bastante difícil saber si se trataba de una transmisión de televisión o de Dreamcast. Elite llegó en 1984 siendo adaptado prácticamente a todos los sistemas existentes. Elite revolucionó el género de los juegos de comercio espacial, y realmente captó la imaginación de los jugadores con sus maravillosos gráficos de estructura alámbrica en 3D. Y sí, están anticuados ahora, pero compáralos con otros gráficos de juegos del 84. Elite también tenía un universo abierto con 256 planetas para explorar, siendo sorprendente que lograran meter un universo tan grande en una cantidad tan pequeña de memoria. El juego ha inspirado a juegos como Wing Commander, la Serie X y Freelancer, entre otros. Si bien The Boonser ciertamente obtuvo muchas de las críticas negativas que recibió en su día, el juego merece más crito por ser uno de los primeros títulos de PlayStation 2 que realmente intentó explorar todo lo que podía ser la nueva consola. Su uso de física avanzada de muñeco de trapo por sí solo, debería ganarle al menos un poco más de respeto del que suele recibir. Sin embargo, es la implementación de botones sensibles a la presión por parte de The Boonser, la que sigue siendo su innovación inicial más impactante. Si bien el control DualShock 2 no fue técnicamente el primer dispositivo de entrada que jugó con la idea de la sensibilidad de la presión, fue el primer control importante en estandarizar ese concepto y hacerlo más práctico. The Boonser no solo utilizó esta función increíblemente desde el principio, sino que lo hizo de una forma que agregó una profundidad muy necesaria al juego Viren Up. Desde entonces, innumerables títulos de acción han ampliado desde entonces nueva opción de entrada. Jurassic Park 3 Spacer era un simulador inmersivo tremendamente ambicioso antes de que el creador de Deus Ex, Warren Spector, popularizara el término. Todo su mundo infestado de dinosaurios ha impulsado físicamente. Cada edificio, cada pedazo de escombros, cada caja y cada dinosaurio tenía peso. El problema fue que nada de eso funcionó bien. Fue un desastre, apenas jugable, y frenado aún más por el método clave de interacción del jugador en el mundo. Al requerir una combinación francamente arcana de entradas de MOS y teclado para controlar, puedes mover tu brazo virtual para agarrar y empujar objetos, sostener armas, intentar dispararlas e interactuar con el mundo. A veces funcionaba, pero normalmente no. Se debe dar una mención especial a cómo el juego mostraba la barra de salud de la heroína en lugar del juego tradicional de un videojuego. A pesar del aparente fracaso del juego, muchos desarrolladores de alto perfil han citado a Traspésar, como inspiración para sus propios juegos. El juego también utilizó registros de audio para contar su historia, que es una idea que varios otros títulos han replicado desde entonces. La gente generalmente le da crédito a Wolfenstein 3D por marcar el comienzo de la revolución en primera persona en los juegos de PC, pero algo que podría sorprender es que Ultimate Underworld, el spin-off de 1992 de la legendaria franquicia de juegos de rol, introdujo primero la perspectiva en el género de los juegos de rol. El innovador juego incluso permitía a los jugadores mirar hacia arriba y hacia abajo en el entorno, algo que los juegos de disparos en primera persona no lograrían hasta más tarde. También incluía física rudimentaria y sistemas de elaboración. El nivel avanzado de simulación hizo de Ultimate Underworld un éxito. Si bien no es el primer juego multijugador en línea lanzado, Habitat de Lucasfilm, una curiosidad de 1986, es el que más se parece a los lugares sociales modernos como Second Life o VRChat. Tenía avatares personalizables, actividades, periódicos del mundo y lugares de reunión. Sinceramente, es sorprendente lo mucho que se parece a los espacios sociales virtuales modernos, con minijuegos, personalización de la casa, sistema de compras y todas estas comodidades que uno esperaría de la década de 2010 para adelante, no de la de los años 80's. Las ambiciones de Habitat estaban tan adelantadas a su tiempo y el coste de ejecutar sus servidores era tan prohibitivo que nunca vio nada más que una versión beta a pequeña escala. Tuvo un relanzamiento reducido bajo el nombre de Club Caribe en 1988, después del cual rápidamente desapareció de la vista del público. En los últimos años, los archiveros han revivido y adaptado un cliente web para preservar esta fascinante pieza de la historia. Demon Caos de 2005 ciertamente no tuvo mucho impacto en su época, sin embargo, este juego de acción estilo Dynasty Warriors es posiblemente uno de los títulos de Playstation 2 técnicamente más impresionantes que ha más creado. Al igual que Dynasty Warriors, Demon Caos a menudo te asignaba la tarea de derrotar oleadas masivas de enemigos. Sin embargo, Demon Caos llevó el alcance de este concepto más allá de lo que Dynasty Warriors o cualquier otro juego jamás hubiera soñado. Digital Foundry estima que Demon Caos era técnicamente capaz de mostrar más de 65.000 enemigos en pantalla a la vez sin caer por debajo de los 60 frames por segundo. Sin embargo, juegos posteriores como 99 Nights, Dark Rising y Cameo Elements of Power se obsesionaron con representar tantos personajes en pantalla como fuera posible. Pocos juegos alguna vez replicaron los logros técnicos de Demon Caos en esa área. En los años 80's, los desarrolladores de juegos innovaron a un ritmo vertiginoso, haciendo evolucionar rápidamente su naciente forma de arte a una velocidad que hoy parece deslumbrante. Así fue que el técnicamente ambicioso Arce Software de Japón entregó WiiWard en 1986, una aventura ecléctica para PC88 que tiene un derecho razonable a ser el primer juego de rol poligonal del mundo. Exploras los grandes niveles de desplazamiento lateral en 2D de WiiWard como un robot que puede transformarse en vehículos tipo yedo tanque. Los grandes niveles de sensación no lineal de WiiWard, salpicados de verdaderos laberintos en 3D, son un precursor de los juegos de rol en 3D de mundo abierto como The Elder Scrolls Arena, casi una década después. Nada mal para 1986. No contento con descansar de sus logros, Aris llegó hasta el final exactamente dos años después, lanzando el RPG de acción en primera persona totalmente poligonal, Star Cruiser. Sus más de 30 planetas explorables presentaban cada uno ciudades, y mazmorras en 3D en tiempo real consecuencias de vuelos espaciales en el medio. Inspirándose en el sistema de cobertura visto en títulos como Time Crisis y Metal Gear Solid 2, el desarrollador Namco USA decidió ver si era posible crear una experiencia de acción en 3D que en gran medida girase enteramente en torno a un sistema de cobertura. El resultado fue Kill Switch de 2003, un juego que a menudo te pedías que saltaras entre fuentes de cobertura, mientras te enfrentabas a probabilidades generalmente superiores. Habíamos visto sistemas de cobertura en títulos de acción más antiguos, pero Kill Switch fue realmente el primer juego que exploró la idea de que se podía usar la cobertura de manera agresiva como una táctica ofensiva, en lugar de simplemente evitar el daño recibido. Si bien Gear Software más tarde popularizaría y estandarizaría dicha mecánica, Kill Switch esencialmente inventó el estilo moderno de disparos en tercera persona que vemos en tantos juegos de acción. Es innegable que los juegos han sido una de las fuerzas impulsoras de la tecnología gráfica, a medida que los programadores inteligentes encuentran nuevas formas de extraer nuevas funciones del hardware. Quake de 1996 recibe muchos accesorios para desplegar un mundo 3D completamente texturizado, pero dos años antes, Magic Carper de Bullfrog hizo todo eso y más. En este juego de combate aéreo de fantasía, el jugador guía a su mago a través de un mundo modelado en 3D, cada polígono con textura, que también puede deformarse en tiempo real con varios hechizos mágicos diferentes. Jugos como Front 2 emplearían esta característica en gran medida en el futuro. Mucho antes de que el modo se convirtiera en el control elegido por la acción militar en tiempo real, Versus Sway, exclusivo para consola, tenía muchos de los fundamentos de todo el tira y afloja de construcción de unidades, asedio de bases y mantenimiento de puntos de control que llegamos a conocer y amar. Solo que en lugar de dar órdenes desde lejos, pilotaste un híbrido Mecha-Y transformador, capaz de transportar unidades por aire alrededor del campo y apoyarlas en combate. Fue bastante exigente jugar, nunca fue tan popular en su época, ni siquiera muchos usuarios se habían oído hablar de él hasta principios de los años 2000, pero es innegable que Versus Sway estaba apostando por las vallas y se adelantó a su tiempo. Hoy en día, todos los juegos utilizan el motor Unreal, pero la primera entrada de la serie fue pionera y única. Desarrollado por Tim Sweeney, el primer motor Unreal se basó en el renderizado por software, pero aprovechó muchas tarjetas 3D de la época. Estuvo en el epicentro de la revolución de las tarjetas gráficas de finales de los años 90s, junto con Quake. Su estilo artístico extraño y oscuro se veía genial, y sus ambientes al aire libre, lucían mejor que los pasillos algo estrechos del motor Quake. El juego utilizó colores de 16 bits, flores ligeras y diferentes volúmenes de niebla, lo cual es una locura para un juego que salió en 1998. GoldenEye sentó las bases para los juegos de disparos de consola, pero fue la continuación de Rare Perfect Dark la que realmente mostró a los jugadores de PC lo que podían hacer. Una serie de innovaciones que ahora son estándar en el género en primera persona, hicieron su reverencia aquí, desde animaciones de recarga de armas hasta múltiples tipos de fuego. Pero la mayor edición fueron los modos multijugador increíblemente sólidos que incluye el título. Perfect Dark te permite personalizar casi todas las variables, desde la carga de armas hasta el comportamiento de los robots. La decisión de Capcom de lanzar un juego de Rare Sea and Evil que prácticamente exigió un juego cooperativo en línea, fue un gran cambio que finalmente no logró ponerse de moda. Sin embargo, eso se dio en gran medida a las numerosas limitaciones técnicas y logísticas que enfrentó el proyecto en ese momento. Muchos de los que jugaron a Outbrain en su día, elogieron el diseño multijugador en línea único del juego, y muchos de los que juegan hoy en día se apresuran a elogiarlo de manera similar. Desafortunadamente, hoy en día es casi imposible de jugar a este juego en la forma prevista sin invertir una gran cantidad de tiempo, dinero y conocimientos en su configuración. Si se hubiera lanzado apenas una generación después, probablemente disfrutaría de un legado mucho mejor. Shadowrun de Super Nintendo de 1993, fue una experiencia de juego de rol de acción profundamente inmersiva. Presentaba combates en tiempo real y otros elementos que eran más representativos de los hordos juegos de rol de mesa que de los juegos de rol de consola centrados en la fantasía de la época. Los juegos cyberpunk siguen siendo pocos y espaciados, y Shadowrun ayuda al público a entrar en este mundo nuevo feliz. Este ambicioso juego era inusual a principios de los noventas, pero muchos de sus conceptos centrales y mecánicas de castigo han llegado a los juegos de rol modernos. Era un juego de Super Nintendo con más profundidad de historia que la mayoría de los títulos de Nintendo 64. Hunter es uno de los primeros juegos de acción y aventuras en 3D de Activision, y la primera versión de los juegos en 3D. Introdujo modos de juego y mapas para navegar. También tienes acceso a robar coches, barcos y otros vehículos para completar tu misión. Fue un gran paso después del comienzo con los juegos lineales de desplazamiento lateral. Hunter dio forma la idea del juego sandbox, con misiones principales y secundarias. La relativa libertad de elegir tareas y estrategias para ganar, te da una idea de los primeros pasos en el desarrollo de juegos. Los juegos de parkour en primera persona son una especie rara. De vez en cuando obtendrás uno con mecánicas transversales elegantes como Dishonored o Ghostrunner. Pero el juego de plataformas de acción aventuras de DC de 2008 Mirror's Edge se siente como el advenimiento de todo. Este maratón de salto es de prueba y error ambientado en una ciudad del futuro superficialmente brillante estaba muy adelantado a su tiempo, con un diseño de niebles intrincado que potenciaba su destreza y precisión. Podrías saltar y correr a lo largo de las paredes, deslizarte debajo y saltar sobre obstáculos, catapultarte desde ciertas repisas y plataformas, y deslizarte en tiroles a través de edificios rascacielos, todo en un intento de completar desafíos lo más rápido posible. La perspectiva en primera persona y la velocidad del movimiento proporcionaron una sensación incomparable de euforia y libertad. Cuando se lanzó System Shock 2 en 1999, los juegos de disparos en primera persona todavía estaban firmemente en el modelo de Doom y Quake, con experiencias de combate trepidantes que hacían que el jugador se sintiera sobrehumano. El título, desarrollado por el empresario de Bioshock en Levain, tomó una dirección diferente. El juego dejó a los jugadores varados en una enorme nave espacial, tratando de defenderse de una infestación de monstruos mutados, pero fue la introducción de elementos de survival horror y RPG lo que lo hizo influyente. La capacidad de personalizar tu personaje con el tiempo hizo que cada partida fuera diferente, una característica que ahora está integrada en la gran mayoría de los juegos de aventuras en primera persona modernos. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos juegos que se adelantaron en su tiempo? ¿Cuáles de estos consideras que fueron los más infravalorados? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.